Madrid Content City se encuentra en Tres Cantos, a 20 kilómetros de Madrid, perfectamente conectado desde el centro de la ciudad y el aeropuerto. La primera fase ya es una realidad, con Secuoya Studios, que cuenta con un auditorio, oficinas, salas de postproducción y cinco estudios de hasta 1.500 metros cuadrados completamente equipados con las últimas prestaciones técnicas del mercado. Pero esto es sólo el principio. La segunda fase está lista para arrancar. A la fase 1 se suman 37.000 metros cuadrados. El complejo incorporará cinco nuevos estudios de entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados conectados por un gran bulevar de 10.300 metros cuadrados que asiste todas las necesidades de la producción, carpintería, almacenes, servicios de restauración y un exclusivo edificio de oficinas. Todo conectado con carril bici y una estación de cercanías, comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente. Madrid Content City culminará con su tercera fase, que suma 65.000 metros cuadrados al proyecto. La implantación de un campus universitario de 21.000 metros cuadrados con capacidad para 7.000 alumnos, más de 30.000 metros cuadrados para oficinas y zonas verdes y deportivas. Se trata de un centro de estudios de grado, máster y posgrado. Un laboratorio de I más D más I para la investigación y el desarrollo de nuevas fórmulas audiovisuales y un think tank para empresas del sector. Sus 140.000 metros cuadrados, 10 estudios, área de oficinas, almacenes técnicos, área de posproducción, plazas de aparcamiento, zonas verdes y su innovador campus universitario convierten a Madrid Content City en el gran centro de producción audiovisual de Europa, Madrid Content City.